Hola que tal amigos de YouTube, bienvenido nuevamente a mi canal TKeyu Y hoy vamos a instalar lo que es la ROM Xiaomi.eu para el Poco X3 Pro Así que quédate en este video que comenzamos Ok amigos vamos a comenzar y bueno vamos a instalar aquí en este Poco X3 Pro Ya estoy en lo que es la versión de MIUI 13 Ahí como podemos ver es la ROM global y bueno vamos a instalar esta ROM Para que vean el proceso de instalación y lo que lleva Ok, ahí no se alcanza a ver Pero bueno ahí está, es la versión global estable Y vamos a instalar la custom ROM Xiaomi.eu Que muchos dicen que es una de las mejores Porque bueno nos incluye algunas características de las ROM chinas Portadas para este dispositivo Entonces vamos a comenzar Te voy a dejar aquí el enlace Vamos a iniciar lo que es la grabación Y vamos a la PC, ok Vamos a la PC y te voy a dejar el enlace para que bueno descargues la ROM Te voy a dejar el enlace de lo que es la Xiaomi.eu Buscamos aquí estable ROMs Ok Y bueno vamos a buscarla por aquí Vamos a escoger un servidor Simplemente vamos a Surceforget Ok, te voy a dejar tanto el link de lo que es la página de Xiaomi.eu Como el link de lo que es la descarga, ok Entonces vamos a buscar aquí nuestro dispositivo Lo encuentras como Xiaomi.eu-multi-poco-x3pro en la versión 13.3.0, ok Es una ROM de lo que es global Y bueno la descargamos En este caso ya la tengo descargada No hace falta Y bueno vamos a descomprimirla Nos va a quedar un archivito como este Y vamos a continuar entonces, no Vamos a esperar a que cargue Vamos a ir en mostrar más opciones Y extraer en Xiaomi.eu-multi-poco, ok Entonces voy a empezar a extraer Vamos a esperar un poquito Y mientras te cuento, ok Las características o los requerimientos que vamos a necesitar Para poder flashear esta ROM Primeramente es tener el Bookloader desbloqueado Porque bueno, no es una ROM oficial Es una ROM custom Si no has instalado nunca una Pues bueno, te recomiendo que veas mis anteriores videos De como desbloquear lo que es el Bookloader Y instalar lo que es el TWRP Que no es necesario ya que esta ROM es por medio de Fastboot Pero bueno, igual te dejo todos los tutoriales en la descripción del video Para que lo cheques, no Igual puedes revisar mi canal Y puedes encontrar varias ROMs Que bueno, hemos traído a lo largo de este canal Para que la cheques, no Algunas pueden estar ya desactualizadas Pero bueno, funcionan exactamente igual La instalación es el mismo No cambia nada Y bueno, ahí te las dejo para que las disfrutes, ok Vamos a esperar un poquito ya A que extraiga lo que es la ROM Y ya está 98% 99% Y ya está, ok Entonces vamos a buscar la carpeta La abrimos Y como podemos ver Nos aparecen estas cositas Y tú dirás ¿Qué para qué son? Son instaladores por medio de lotes O por código De lo que es el CMD O lo que se conoce como terminal de Windows Ok Entonces vamos a dirigirnos Como podemos ver Tenemos dos opciones Que nos dejan aquí ver, ¿no? En Windows Por ejemplo, si tienes Linux Puedes instalar primero esta Que es Finish Install Con lo que es formateo de datos O sea que esto borra completamente tu teléfono Así que aguas Haz un backup de todo lo que tengas en tu teléfono Para que no se pierda, ok Otra cosa que te quiero comentar Es tener batería más de 50% de capacidad ¿Eso por qué? Para que no tengas ningún tipo de error Que se te apague en medio del proceso Ni nada de eso, ok Entonces Arriba del 50% de capacidad Y bueno Simplemente aquí buscamos nuestro dispositivo Que tenemos un Windows Sirve para Linux Y para Mac OS, ok Ahora nuestro teléfono Antes de darle ahí Vamos a apagarlo Ok Luego apagamos Ok No importa si tienes la micro SD Si tienes por ahí No pasa nada No la vamos a borrar ni nada, ok Entonces Vamos a esperar que se apague Y vamos a aplazar los botones Volumen abajo Y Power al mismo tiempo Ok Hasta que nos aparezca la ventana de Fastboot Ok Como está actualizado Como podemos ver Nos marca este nuevo logo O este nuevo Este Como le diría Un bug logo No Pues Ok Ya los detectó Lo que es la PC Y en la PC Simplemente vamos a darle Doble clip A lo que es First in style Y como podemos ver Dice Espera Esperando dispositivo Dice Esto borrará Todos los datos Y la memoria interna Todo será borrado Fotos Files De lo que es El almacenamiento Estás de acuerdo Y ponemos una YEP Que si estamos de acuerdo No importa si sea mayúscula O minúscula Ok Entonces Ya se va a empezar A instalar Lo que es la ROM Y vamos a dejar Todo el proceso Para que veas Cuanto se tarda No tarda mucho Depende también De tu máquina De Como escriba Y lea Lo que es Estos datos Pero bueno Esperamos un poquito No desconectes Por favor El teléfono De la computadora Porque este proceso Pues que no te digo Es bastante tedioso Y aguas Aguas al desconectar Ok Entonces ten muy cuidado De eso Haz backup De todos tus datos Que tengas Antes de flashear Cualquier ROM Te lo recomiendo Y bueno Vamos a esperar un poquito A que instale Bueno Esperamos un poquito Puedes adelantar El video Creo que si Para que veas Ya lo último De instalación A mi me gusta Dejar todo el video Que fluya Porque bueno Ahí se dan cuenta De los errores Que uno puede cometer Y te voy explicando O bueno Para que veas Todo el proceso Y veas Que no te estoy engañando Que se instala Completamente normal Sin ningún tipo De problema Ok Vamos a esperar A que instale Estamos operando A nuestro Poco X3 Pro Entonces Vamos a esperar Quiero agradecer Ya somos 8000 En este canal Muchísimas gracias Amigos Gracias por todo El apoyo Que me brindan La verdad Es que estoy muy contento Me motivan A subir Muchísimos más videos De mejor calidad Lo más entendibles Posibles Para que bueno Disfruten Este contenido Para que instalen Cualquier ROM Que ustedes quieran Para que le saquen Provecho a su teléfono Y como diría Mi amigo Bonus A lo mejor Nuestros equipos Presentan Bugs Bugs Lo que sea Errores Pero bueno A fin y al cabo Pues nos interesa En mi caso Me gusta mucho personalizar Mi teléfono Me gusta sacarle El máximo potencial Y no necesariamente La cambio Cambio de ROM Por los problemas Que tiene Xiaomi Es independiente Yo soy mucho De usar Miui Entonces Eso para que quede Quede claro Pero bueno Para el Poco X6 Pro Una de las mejores ROMs Que recomiendo Es la Experience ROM Que contiene Un rendimiento Magnífico Junto a la CR Droid Que esta contiene La cámara de Miui Para que bueno No pierdas Tanta calidad Que si se pierde Muy ligeramente Pero tienes Las funciones De la cámara De Miui Entonces Ahí te lo dejo Para que lo tengas En cuenta Entonces esto Lo hacemos Para que bueno Para sacar Máximo potencial De nuestro teléfono Para probar Nuevas características Y probar Nuevas ROMs Para ver Las experiencias De cada uso Y otra cosa No te dejes llevar A algunos les puede Funcionar bien A algunos les puede Funcionar mal Eso depende De muchísimos factores Que aplicaciones tienes Este Si el teléfono Ya tenía fallas O bueno Etcétera Eso depende De cada uso Uno le va a durar Más la batería Porque pues Son sus usos No tienen Las mismas aplicaciones No tienen La misma configuración Entonces no te dejes Llevar por eso Por favor Yo te recomiendo Que pruebes Siempre Trates de probar Las ROMs Para que tú mismo Tengas tu criterio Ok Aquí yo te traigo Todamente Las instalaciones Algunos juegos Y algunas configuraciones Que yo te llego A compartir Pero nada más Ok Estamos esperando A que cargue Como podemos ver Ya está Ok amigos Entonces voy a parar La grabación En lo que es nuestra computadora Ya hemos acabado Ok De utilizar esta parte Ok Ahora vamos a concentrarnos En nuestro Poco X3 Pro Ok amigos Entonces si todo ha salido bien Nos va a tener que iniciar La ROM Sin ningún tipo de problema Vamos amigos Ahí nos vemos En la cámara Y vamos a esperar Un poquito Ok Entonces esperen Como podemos ver Ya está iniciando Ahora simplemente Hay que esperar ¿No? A que Inicie el teléfono Y nos Configuremos ya Lo que es el teléfono Te voy a estar Trayendo lo que es La review La Lo que es El prueba Rendimiento Y algunas cositas Más ¿No? Algunas curiosidades Que te voy a estar Trayendo de esta Xiaomi Punto EU Ok Vamos a Esperar a que Cargue Ok Esto ya Puede tardar Alrededor de Dos a tres Minutos Dependiendo Y vamos Y vamos a Esperar Ok Ok Ya se hizo Larguito este video Solamente Esperando la instalación Pero bueno Esa es la cuestión ¿No? Siempre me gusta Compartir Todo Todo Completo Para que vean De la mano Que todo Es real Que no hay Hay que digan En los comentarios No es que no No si no En la instaló Etcétera ¿No? Entonces Esperamos un poquito Más En lo que carga Ok Si tiene algún Error Al momento De iniciar Pues simplemente Pueden apoyarse De lo típico Hacer un Factory Reset Dirigiéndote A lo que es El recovery Que trae Integrado Esta ROM Que es Digamos Un stock Entonces Podemos Ocupar Ese recovery Sin ningún Tipo de Problema Lo podemos Usar Y con eso Puedes ver Si funciona O no Y si no Puedes Reflashear Lo que es La misma ROM Ir a Fastboot Y Flashear Nuevamente La ROM Ok amigos Entonces Esperamos tantito Disculpen Que se haga Largo el video Pero bueno Es para que ustedes Vean Todo el proceso ¿No? Y saludos A todos amigos Gracias por Estar pendiente De mi canal Gracias a todos Los que se Suscriben A todos los nuevos Dejen su like A todas mis Suscriptores También Apóyenme Con su like Con su manita Arriba Para seguir Subiendo Mejores videos Y de más calidad ¿No? De lo mejor Porque se merecen Todo lo mejor Amigos Ok Vamos a esperar Un poquito Ya Ya va a iniciar Vamos a esperar Ya está Ok amigos Ahí tenemos Hay que tomar Una fotito Ahí Para que lo tenga De la De lo que es La carátula Del video Ok Vamos a iniciar Ok Aquí simplemente Elegimos nuestro idioma Español América Y escogemos Nuestra región Ok Vamos a continuar Ahí nos puede pedir Lo que es la cuenta De Xiaomi Si es que la tengamos Agregada Y si no pues No nos va a pedir Ok Vamos a esperar Un poquito Como podemos ver Ya está Configurando Y bueno amigos Vamos a esperar Un poquito Vamos a ver Que todo se haya Instalado bien Que sea la ROM Porque van a decir Algunos no Es que no mostró La captura De que si es La Xiaomi.e O ahorita Vamos a ver No se preocupen Vamos a esperar Este proceso Es muy tardado También Porque está leyendo Los datos Etcétera No Está cobrando Datitos Ahí Pueden ver Ok El sensor Ahí de Infrarrojo Está funcionando El de proximidad Vamos a esperar A que cargue Ok Vamos a no copiar Nos va a pedir La cuenta A mi Si no mal recuerdo Ok Comprobando Información Le vamos a dar Omitir Otra vez Omitir Y vamos a darle Aceptar Saltar Y Iniciar Iniciar Y Esto es en pantalla Completa Amitir Este paso Aceptar Deslizamos Y ya Estamos Y ya estamos Dentro De la ROM Xiaomi .eu Recuerden Es una ROM Completamente Custom Ok Tenemos El Típico Launcher Vamos a ir A lo que es Configuración Y como podemos ver Tenemos la ROM Xiaomi .eu En la versión 13 Ok Entonces amigos Espero que les haya gustado No olviden darle Un buen like Y suscribirse A mi canal Soy Tekeyu Y nos vemos Hasta la próxima Amigo